Bienvenidos, pero que tal están mis queridos amigos brujos, el día de hoy pues bueno les traigo lo que es el segundo video sobre el bestiario de monstruos comunes. Como ya les había dicho en el video anterior voy a dejar aquí en el inicio del video lo que sería todo el bestiario de inicio a fin para que ustedes puedan ver cuáles son todos los 61 monstruos comunes que integran el bestiario de The Witcher Monster Slayer en la temporada 1 y así para que las personas que vengan solamente a ver cuáles son los monstruos que se pueden encontrar y cuáles son los monstruos que les faltan en el bestiario común lo puedan hacer de manera sencilla y ya después de eso yo les estaré explicando un poquillo más sobre los monstruos que vamos a tener en el video. En este video voy a estar hablándoles desde el monstruo chupa sangre hasta el grifo. Vamos a estar abarcando lo que serían otros 20 monstruos y con eso solo nos faltarían 21 monstruos para el tercer video. Yo sé que me he tardado un poco en subir este video pero es que no me he quedado sin subir video, estuve subiendo lo que fue el video sobre el evento del equinoccio que estuvo super buenísimo ya después les estaré contando en otro video que tal me fue dentro de este evento y también subí un pequeño video sobre la beta de Halo Infinite si algunas personas también son seguidoras de esta franquicia los invito a verlos, se los dejo por aquí arriba también y pues bueno sin hacerlos perder más el tiempo vamos directamente a ver esos monstruos comunes así que vamos brujos a ello. Y muy bien chicos por aquí empezamos con este bestiario de monstruos comunes, espero que les guste y estos son todos los monstruos que he podido encontrar dentro de mi aventura en The Witcher Monster Slayer en lo que es la temporada 1 en la cual vamos a tener 61 monstruos comunes como pueden ver a continuación en estos vamos a encontrar que pueden ser de 0 calaveras, de 1 calavera o hasta de 2 calaveras podemos encontrar algunos de estos monstruos aunque sean comunes lo cual va a hacer que sea un poco difícil matarlos pero por lo general es muy fácil encontrar a todos ellos. Muy bien empezamos con lo que sería el chupasangre, el chupasangre es un monstruo de 2 calaveras de la clase necrófagos que va a ser vulnerable a lo que sería el ataque fuerte al acero y también al fuego que sería la señal igni, este monstruo va a ser más que nada encontrado en lo que serían áreas con masas de agua como serían ríos, lagos y también en días lluviosos. Seguimos con lo que sería el coliendido, el coliendido es un monstruo de la clase draconidos de una calavera que va a ser digamos fácil matar, no va a ser tan difícil, va a ser vulnerable con lo que sería el ataque fuerte, el acero y también el daño cinético que sería la señal de art y también este les puede dar la baratija de caza lagartos así que ténganlo en cuenta monstruo de una calavera más o menos de matar. Seguimos con el coliendido verde, este es otra especie de coliendido un poco más rara de 2 calaveras igual es un monstruo común pero va a ser un poco más difícil matarlo justamente por las 2 calaveras va a ser vulnerable solamente contra el ataque fuerte y el acero de la clase draconidos y lo vamos a poder encontrar en cualquier lugar durante el día. Seguimos con la criatura, vale la criatura es un monstruo de 2 calaveras de la clase necrófagos que la vamos a encontrar por cualquier momento del juego, puede ser día, puede ser noche y en cualquier lugar va a ser una bestia justamente de 2 calaveras que va a ser un poco difícil de matar pero sabiendo sus patrones de ataque va a ser fácil para nosotros matarla. Seguimos con el cíclope, vale otro monstruo difícil de matar de 2 calaveras de la clase ogroides, vale el cíclope va a ser vulnerable con lo que sería el ataque fuerte y también el acero este monstruo va a ser común durante el día, en la noche no se ven y va a estar en cualquier entorno natural ya sea en ciudad o también en pastizales sin ningún problema. La dama del mediodía, vale la dama del mediodía es un monstruo de una calavera que van a encontrar justamente pues bueno en el día y más que nada en el mediodía es de la clase espectros y va a estar en cualquier entorno natural del juego ya sea pradera, ya sea ciudad, ya sea cerca de masas de agua pero va a aumentar muchísimo justamente en el mediodía. Seguimos con la demonivestia, vale la demonivestia de una calavera va a ser, bueno se ve muy impresionante pero no es tan difícil de matar si sabemos sus patrones de ataque, va a ser vulnerable contra el acero ataque fuerte y también el fuego es de la clase relictos y va a estar más que nada lejos de los asentamientos humanos como sería en parques, en praderas y en masas de agua. Seguimos con otro raro que sería el demonivestia tigre, vale el demonivestia tigre es un monstruo de 2 calaveras que vamos a estar encontrando pues bueno en cualquier lugar del juego pero más que nada en el atardecer va a ser vulnerable con lo que sería ataque fuerte, el acero y el fuego este monstruo es de la clase relictos y va a tener el mismo patrón de ataque que la otra demonivestia y también que los shorts. Y muy bien seguimos con los demonios podridos, este es un monstruo de una calavera de la clase necrófagos va a ser vulnerable a lo que sería el ataque rápido, la plata y el fuego y bueno va a estar en cualquier lugar ya sea ciudad, ya sea parques y va a estar muy activo durante la noche. Seguimos con el duende, bueno el duende también es uno de los monstruos más comunes que vamos a encontrar en The Witcher como ven ya lo tengo en trofeo 3, va a ser vulnerable al ataque rápido y a la plata y va a ser de la clase constructos va a estar común cerca de donde hay humanos y va a aumentar muchísimo su actividad durante el amanecer pero va a estar a cualquier hora del día en nuestro mapa. Vale seguimos con el Ekimara, vale el Ekimara es un vampiro de dos calaveras, va a ser un poco difícil de matar y también un poco difícil de encontrar, va a ser vulnerable al ataque fuerte, también al acero y también al fuego. Como ya les había dicho es de la clase vampiros va a estar comúnmente en cualquier ya sea paradera o ya sea cerca de ciudad y va a estar muy activo o tal vez va a ser solamente activo durante la noche. Seguimos con el Endriago Obrero, vale el Endriago Obrero es uno de los monstruos también más fáciles que vamos a encontrar dentro de The Witcher Monster Layer, tiene 0 calaveras, va a ser vulnerable contra el ataque rápido, contra el acero y contra el fuego, va a ser de la clase insectoides, así que va a estar muy común en lo que serían parques y va a estar muy común durante el día. El Endriago Sangano, vale este es un poco más difícil de encontrar y un poco más difícil de matar, también es de 0 calaveras, lo vamos a encontrar que va a ser vulnerable al ataque fuerte, al acero y al fuego, igual va a ser de la clase insectoides, por lo cual va a estar más común en parques y también va a estar más común durante el día, más que nada. Muy bien, empezamos con el Escolopendromorfo, es un poco difícil su nombre, pero bueno, no es difícil matarlo, es una bestia que no tiene calaveras, va a ser vulnerable con lo que sería el ataque fuerte y también el acero de la clase insectoides, que bueno, va a estar también en lo que serían como praderas, parques y demás y va a aumentar muchísimo en la lluvia y también lo vamos a poder encontrar en ciudades cuando hay lluvia. Seguimos con el Fleder, vale, el Fleder es un vampiro de una calavera que vamos a estar encontrando en el juego, va a ser, digamos, fácil matarlo si usamos lo que sería acero y ataques fuertes. Como les decía, es de la clase vampiros y bueno, lo vamos a encontrar siempre durante la noche y estos que son los vampiros van a ser mucho más comunes en las ciudades, o sea, cerca de la gente. Seguimos con el Fleder pálido, vale, el Fleder pálido es un vampiro, pues bueno, un poco más difícil que el anterior Fleder, va a ser un monstruo de dos calaveras, obviamente de la clase vampiros, que también lo vamos a estar encontrando en lo que sería en la noche. Va a ser vulnerable con lo que sería el ataque fuerte y el acero igual que el otro Fleder. Seguimos con el Garcane, vale, el Garcane es un vampiro que no tiene calaveras, así como lo vemos, es fácil matarlo, hasta allá lo tengo en trofeo 3. Va a ser vulnerable con lo que sería el ataque fuerte, la plata y también va a estar solamente activo durante la noche. Vale, seguimos con el Ghoul, vale, el Ghoul es el monstruo normalito o más común por excelencia en todos los de Witcher y en todo, en todo es el monstruo más común que vamos a encontrar. Cero calaveras de la clase necrófagos, va a ser vulnerable con ataque rápido y la plata y como lo vemos, pues bueno, es muy sencillo, lo vamos a encontrar en todos lados, día y noche, sin ningún problema. Seguimos con el Ghoul pálido, este sí que es un poco más raro y un poco más difícil que el anterior Ghoul. Este Ghoul es de una calavera, obviamente es de la clase necrófagos y lo vamos a estar encontrando también cerca de lo que serían las ciudades, pero este monstruo es exclusivamente nocturno, va a ser igual vulnerable a los ataques rápidos y a la plata. Y para terminar tenemos al grifo, este monstruo mínimo a mí me recuerda muchísimo a The Witcher 3 porque fue el primer monstruo que matamos en un contrato, este monstruo va a ser de la clase híbridos, entonces va a ser vulnerable a ataque rápido, a acero, a fuego y a daño cinético, va a ser un monstruo de una calavera de la clase híbridos, va a ser común en cualquier entorno natural y va a ser común durante el día. Y muy bien amigos, por aquí terminamos lo que sería otra tercera parte de lo que sería el bestiario de los monstruos comunes, espero que les estén pareciendo interesantes estos videítos, igual que les estén ayudando un poco mínimo para saber cómo pelear contra estos monstruos, para conocer un poco más sobre ellos o para poder completar lo que sería el bestiario. Les agradezco mucho a todas las personas que han estado por aquí viendo los videítos, en serio se los agradezco un montón de corazón, muchísimas gracias, por aquí arriba les vuelvo a dejar lo que sería mi código de amistad para todos aquellos que no me hayan agregado, igual los invito a ver los anteriores videos que tengo sobre The Witcher Monster Slayer, ya que todos estos son muy interesantes, por acá arriba les dejaría lo que sería mi primer video que hice, pues bueno para que de ahí empiecen a verlos todos, para ver cuál les interesa. Además también les tengo la noticia de que empecé pues bueno a subir shorts o también tiktoks, por acá abajo les estaré dejando lo que sería también el link a tiktok, están siendo los tiktoks pues bueno muy vistos, entonces me gustaría también que me apoyaran en esta plataforma, no solamente voy a subir videos de Witcher Monster Slayer, voy a estar subiendo ahí tiktoks de muchos juegos, de juegos que a mí me apasionan y de datos pues bueno interesantes que me parecen a mí. Espero que a todos les haya gustado este video, si les ha gustado, si les han estado ayudando mis videos, dejen ahí un like, también compartan el video con más personas que ustedes sepan ahí que les puede interesar, y también suscríbanse a mi canal porque vamos por esos mil, en serio me ayudarían un montón y yo se los agradecería de todo corazón. Muchas gracias a todos brujos, que estén muy bien y nos vemos en la próxima.